La sexóloga cubana Mariela Castro, hija del presidente Raúl Castro, anunció que la Jornada Nacional contra la Homofobia Cubana, que se celebrará el sábado, incluirá algunas bodas simbólicas. Mariela ha promovido como diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual la legalización de uniones entre personas del mismo sexo sin mucho éxito. Y como no pueden hacer una boda, plantea realizar una modestísima celebración de amor con algunos líderes religiosos. Para las personas que quieran que algunos líderes religiosos le den su buena energía como líderes espirituales. Y entonces va a ser algo muy sencillo, donde además todos compartimos el pan y la miel, como en otras ocasiones hemos hecho. Ya veremos en el futuro qué otra cosa será. Según Mariela Castro, la Jornada contra la Homofobia de este año está dedicada a la defensa de los espacios laborales de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Bueno, la primera ley que ya contempló la no discriminación por orientación sexual es el Código del Trabajo. Aunque despacio, muchos ya ven los cambios en la sociedad cubana. En la sociedad cubana se ha reivindicado bastante porque en este tiempo ya las cosas han ido cambiando bastante mediante estas jornadas que se han ido haciendo año tras año y se ven los cambios que hay en la sociedad en tiempo con la homosexualidad. Mariela Castro es el rostro visible de la cruzada en favor de los derechos de los homosexuales en Cuba. Aquí los gays fueron perseguidos en los primeros años del gobierno de su tío Fidel Castro, con internaciones en campos de trabajo en los años 60 y marginación social.